Continuamos con más en la revista para hablar de este grave accidente de tránsito ocurrido en la ciudad. Nos acompaña la esposa de la víctima, Jessica Nilaca, y su abogado, Juan Carlos Saldaña. Muy buenos días a ambos. Bienvenidos a la revista. Si nos puede comentar un poco de cómo sucedió el accidente y dónde exactamente, señora. Ahí sobre el sexto anillo de la avenida Luján, él estaba cruzando sobre el puente peonal y cuando el accidente, el auto se lo rollo. Lo envistió. ¿Él estaba solo? Estaba con unos amigos. ¿Estaba con unos amigos compartiendo? ¿Él se encontraba en estado de ebriedad o...? No, solo estaban, digamos, molendo. No estaba tan molendo. ¿Y usted cómo se entera? Yo tarde me enteré porque yo no tenía teléfono. Mis familiares fueron a buscarme porque ya ellos sabían dónde lo tenían en la clínica. Yo no sabía. ¿Quiénes lo auxilian en ese momento? Este, eso... El conductor, bueno, dice que fue el que lo llevó, pero hay testigos, dicen que él se quiso echar a la fuga. Ellos han ido a alcanzarlo cerca de un semáforo. Porque según las cámaras de seguridad, transeúntes fueron testigos del hecho y lo auxiliaron de alguna manera. Llamaron a la policía, a la ambulancia. ¿Sabe qué hicieron? Sí, eso es lo que me dijeron, pero hay testigos, dicen que él se quiso ir. Él se quiso ir, así que... Yo no sé si él fue o otra persona que llamó, pero... Y al llevarlo a una clínica, ¿él dejó sus datos? Sus datos de... Del conductor. Lo único que me dijeron ahí, que yo pase a verlo, no ve, yo no tenía ni su carnet de mi marido, no sabía dónde estaba y no... ¿En qué condiciones está ahora su esposo? Él ahorita tiene fracturas bien graves en el brazo, de brazo y brazo, y está casi como una X, como lo nota en la ecografía y así. Y el hígado tiene muy golpes muy fuertes, que tiene algo de líquido que le ha derramado. Eso sí está todavía en reserva, vamos a ver si va a mejorar o va a tener una cirugía. ¿Él está en terapia ahora? Lo tienen solo ahí en emergencia nomás, no me lo han puesto todavía en terapia. ¿En observación? En observación, sí. ¿Y de qué depende de que lo operen o no? No estaba activado el... Nosotros hemos llevado los recursos y no teníamos como auxiliar los... ¿Es un tema de dinero, entonces? Sí, de dinero. Si hubiera el dinero, ¿lo operaran inmediatamente? Sí, no me había importado si yo haya tenido a dejar, digamos, hasta que él haya aparecido. Pero el conductor, el presunto conductor, ya había sido aprendido según un informe policial. Doctor, ¿cuál es la situación de él? Bien, el detalle más o menos es de la siguiente manera. Posteriormente al accidente, como en el video se puede observar, viene el conductor, impacta contra el peatón a una velocidad bastante considerable. Y también en el video se lo observa con detenimiento. Posteriormente el vehículo continúa sin detenerse en lo absoluto. Se va, llega casi hasta... Llega al semáforo que está como a unas cuatro o cinco cuadras de donde ocurrió el hecho. Y ahí ya las demás personas más transeúntes y otras movilidades logran detenerlo, hacerlo que se pare forzadamente. Lo obligan a que él auxilie. En el transcurso del video se puede ver que él en ningún momento viene a auxiliarlo a él cuando está, digamos, tendido en el piso al costado de la acera. Entonces que lo obligan a él, él quería montarse en su coche e irse, pero no, lo obligan a que vaya hasta la clínica. En la clínica ya el policía es que lo logra prender a esta persona y lo pone a disposición de tránsito. ¿Por qué no se activa el SOAT? Eso no entiendo. ¿Por qué en la clínica no proceden a auxiliarlo? Le termino a explicar en breve. Resulta que el Ministerio Público lo aprende a la persona. Pero posteriormente el Ministerio Público no hace ninguna investigación. Estos resultados del video y de todas las circunstancias en cómo él estaba, es de total y absoluto desconocimiento el Ministerio Público. Y lo pone a disposición de las jueces y pide su libertad absoluta. Como si no hubiera pasado absolutamente nada. Hay tres delitos que omite el Ministerio Público, que es la omisión de socorro. Es decir, se da la fuga el tipo, la otra persona tiene lesiones graves y gravísimas. No imputa absolutamente nada. Es decir, es como si cualquier persona pudiera atropellar a cualquier persona sin ninguna responsabilidad. Y va al Ministerio Público después de que se le lleva todo el cuadro clínico, porque ni siquiera hubo un requerimiento para que vaya el médico forense y pueda constatar el estado de la persona, porque la otra persona estaba detenida. Pero el Ministerio Público lo libera porque dice que no tiene nada. ¿No es cierto? ¿Qué acciones tomarán ustedes ante esta situación? Bueno, en realidad ya la situación jurídica del aprendido en ese momento ya está resuelta, porque la señora juez no tenía en ese momento ningún elemento para detenerlo, porque el Ministerio Público no presentó nada. Pero ahora que ustedes pueden presentar estas pruebas, ¿pueden aprenderlo nuevamente? No. Ya se presentó toda esa documentación al Ministerio Público. Y el Ministerio Público, en este caso el doctor Iván Ortiz Tristán, pese a toda la documentación pidió libertad. O sea, se convirtió como en abogado de la persona que atropelló. Él pidió la libertad de él, una medida sustitutiva, la detención preventiva, y lo liberó sin ninguna formalidad. ¿Qué es lo que pide ahora de esta persona? ¿Que asuma los gastos? Sí, asuma los gastos y me ayuda porque yo tengo una niña de tres años y no tengo quien me ayude ahorita, él está solo en el hospital. Su madre recién mañana va a llegar. Bien, nos mantendremos atentos.